Te amo, moneda, te amo, al viento, te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto, yo te amo, me siento, te amo, un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma, quemado en la calma, mas yo tiemblo sintiendo tus besos, te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en tus brazos, piel de mi propio fracaso, hoy necesito tenerla, voy a hablarle con coraje, yo te amo, y ahora perdóname, solo recuérdame, abre la puerta a un guerrero sin arma ni ejército, y dame tu hino ligero, que has hecho mientras no estaba, y las sabanas de vino, dame el sueño de algún niño que era. No, 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 no.